Aquí estamos seleccionando pareja de ocelatas. Ahora les mostraré cómo diferenciar un macho de una hembra. Porque muchas veces cogen el color del macho para camuflarse entre los machos y que no le hagan daño. Pero bueno, aquí tenemos unos cuantos. Aquí hay hembra, machos. Bueno, ahora les mostramos cómo diferenciar un macho ocelata y una hembra. Ahora veremos. Hay tenacito. Con rabiosos. Rabiosillo ellos. A ver, mira este. Tienen el color de esto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que esto es un macho o una hembra? Bueno, miren, este es un macho. Miren, el color intenso. O sea, ¿por qué lo sabemos? Miren, el abdomen. Miren, un poquito liso. No se deja ver, miren, cabrón. Miren. Aquí tenemos el machito. Miren el color. Puro salvaje. Y no hay cruce. Ni nada por el estilo. Observamos lo que es la naturaleza. A ver si encuentro una hembra, una hembra, para que la vean. Una hembra, una hembra, una hembra. Bueno, aquí tenemos una hembra. Se fijan que es casi igual que el macho. Los colores, ahí abajo, en el abdomen. Miren, esto es una hembra. Menos color, las rayas verticales. Los colores más apagados. Tenemos unos cuantos. Miren, otra hembra. Fijan, vamos a agarrar otro machito. Color más intenso. Otra hembra. Nos salieron una cuantimbrita aquí, ¿eh? Vamos a buscar otro macho. Aquí tenemos un macho. Eh, bien, bien. Tranquilo, Billy. Se fijan en el color. Miren el azul marino que tienen por encima de la cabeza. Fíjense en el punto ese que tienen las agallas. Se suelen salir a los machos. Pero aquí tenemos una calidad bestial. Uy, que se me cae. A ver, a dónde. A ver. Vamos a sacar dos. Vamos a sacar dos. No se, van a agarrar. Los dos juntos. Ahí están. Se fijan. Un macho y una hembra. Saqué la parejita. ¿Eh? Ahí están. La hembra y el macho. ¿Eh? Bien, qué parejita. Calidad. Esto es criado por Juan García. La pareja me la pasó un día un colega. Y he seguido reproduciéndolo. He ido mezclando de la misma especie. Y estos son los resultados. Aquí los tenemos. No se dejan coger. Serio. Ambritas. Bueno, ya sabemos. Sabemos. Cómo es una hembrita. Y cómo es un macho. Aquí quiere salir de la pecera. Los cabrones. Aquí tenemos la hembrita. Vamos a coger. A ver si he cogido dos machos. Para mostrarles. A ver. Aquí los bichos. Ahí tengo los dos machos.